Llega Charlie Hebdo a España pero ya no queda ni un ejemplar en todo el país. Entre las reservas y las colas que aguardaban a que los comercios abrieran, el semanario satírico ha desaparecido en menos de una hora. En toda Barcelona también está agotada porque he intentado reservarla en una librería francesa y todo, y nada, no está disponible. Él es uno de los pocos privilegiados que se ha podido quedar con esta revista, la reservó hace cinco días. A mí me parecía importante volver a leer Charlie, que hace mucho que no lo había hecho, y sobre todo es un granito de arena a la defensa de la libertad de prensa. El motivo de tanto interés no puede ser más claro que este. Simplemente rechazo a la violencia de cualquier tipo que sea, además de este tipo estúpido, porque la religión islámica, según la predicó Mahoma, no era esto tampoco, tampoco era esto. No hay este tipo de violencia. Lo que pasa es que es la visión de unos fanáticos, que están en el año 1100, en el que España se perseguía a las brujas, pero con ametralladoras y bombas. De momento los españoles se tendrán que conformar con los mil ejemplares que han llegado, un número que parece pequeño ante el apoyo que está recibiendo este medio de comunicación en todo el mundo tras los atentados.